Bad Bunny viene al Ecuador, fijo tenemos que estar ahí Mínimo primera fila, mínimo, si no nos vamos A ver chicas, se nos va a poner para el trago Claro Gordo, ¿cuánto hay que poner? 50 centavos, que chucha te pasa ¿Cómo que 50 centavos? No, no Gordo, disculpa, yo no tomo Además que traje ni que tu trago Sí, debo arnacarar el suyo Le ponemos agua y aguanta Que si estamos listas para ir al concierto de Bad Bunny Obvio que estamos listas, idas Ahí estamos Ya estamos idas Confirmen ustedes, quieren hacer un grupo chévere Entre bastantes, ¿no? Como les decía, esta propiedad Tiene su propio sistema de ventilación, que es esta ventana Usted la abre y entra al aire, la sierra y hace calor El zinc también tiene sonido Incorporado para como zinc en casa Incluye también lo que es el pozo, el pozo viene con el agua Incluida, no se la voy a cobrar y las gallinas Están a punto de poner, dos gallinas están ya A punto de poner, usted me dice si hacemos trato por la casa O sea, sí está muy bonita, la verdad Sí me gusta, sí me gusta Ya pues, solamente deme lo que es el dinero de las dos entradas De palco en Bad Bunny o si puede primera fila será increíble Taxi, ida y vuelta y para las bielas Sería, mire, deme mil dólares ¿Qué pasó? Débora, ¿ya vendiste o nada? No, no, todavía no, ya está sin eso Ya no, tu mamá está afuera, ya llegó ¿Para qué no lo querés? ¿Con quién van a ir al concierto de Bad Bunny? No tenemos todavía con quién ir O sea, si quiere pasar llevando O sea, si quiere alguien de pronto, nosotros jalamos Así que avisen por ahí si quieren llevarnos Nosotras listas para ir al concierto Bad Bunny Confirme en quién Ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, gorda, ponte ahí ¿Ya? Me enfocas bien que se vea bien el cabello Oye, baby, ¿en serio estás segura de hacer esto? Sí, sí funciona, hazme caso Bueno, yo te grabo, a ver Dos, tres, grabando Informo oficialmente hacia todo el público que pongo en venta a mi coco para conseguir ¿Tú qué no tienes eso? No, la gente no sabe ¿Qué es lo que es, baby? Pero la gente no sabe, no le pares bolos, seguro Tú tampoco eres coco en la vida y dice nada Ya, ¿pero qué no estoy vendiendo? Pero dale, hay que hacer que ofrecerlo, no se dan cuenta de ello A ver, a ver, espérate, ponlo de nuevo, ya Grabando Coco 9 de 10 Casi sin uso Si alguien desea, cambio o viento por entradas de Bad Bunny Perdón, pero es que es que mira lo que dices Es que nadie sabe que no soy coco ¿Por qué nadie? Mira, ahí está tu hijo, está que juega con esos tomacorrientes Ya, viena No, metan los dedos al tomacorriente Vas a ir al tomacorriente, carajo Ya te lo toco, ya está Ya, 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 ya 9 de 10 Ya 9 de 10 Casi no muy usado, tocadito nomás Así que si desean Si están interesados en este coco único y especial para toda la gente Ya, ya no te rías, oye, es en serio pues Es que es único y especial, de verdad Verás, vendamos el coco que esa pena si da plata, hazme caso Oye, han pagado miles y miles de dólares por un coco En serio, pagan bastante por eso Altísimo Dos cocos por el precio de uno ¿Cómo que cálculos en el riñón? Eso es lo que le explicaba, tienen cálculos en el riñón ¿Pero quién? ¿Las dos? Las dos y también no compramos ¿Pero no compran con cálculos o sin cálculos y compran? Retírense, por favor Ok Sí, claro Hola mami, ¿cómo estás? ¿Qué novela estás viendo? Ah, esa novela es la de Betty No había visto, verás Ay, eso pasa Ay, él es el malo, ¿verdad? ¿Me senta? ¿Te va a cuidar? Eh, mami, una consulta, verás Bueno, no es consulta, te quería contar Lo que pasa, mami, es que por la U, ¿no? Nos van a llevar a un congreso Y quería saber si de pronto, o sea, me puedes dar permiso primero, ¿no? Y también para que me des lo que cuesta el congreso O sea, que no es mucho realmente Seiscientos, seiscientos, setecientos y ocho Cuatro Seiscientos, no, setecientos por la taxis Vaya, eh, son solo seis, setecientos dólares para el congreso Y voy con Débora, por si acaso, o sea, porque Débora también está Saluda, Débora Hola, señor, buenas tardes, bendiciones Sí, ella va a ir conmigo, va a acompañar Porque tú sabes, no, no voy a ir sola Entonces, mami, ¿qué dices? Sí, ya me voy Eh, Débora también dice que te vayas Yo le dije que a la marida No me busques en Instagram Mami, buscaba en caso ¿Por qué me pasa? Gordo, de verdad, no quería llegar a esto Pero es que no me dejas atrapción No, no tengo atrapción ¿De qué hablas? Tú sigues con tu mujer, ¿verdad? O sea, sí, pero tú sabes que prefiero estar contigo Yo sé, yo sé, y nunca he tenido problema con eso Sigue con tu familia Sí, sí Y aún así estás consciente que hoy estuviste conmigo Sí, claro Estuviste conmigo a pesar de que tienes familia Sí, 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 lo acepto ¿Estás consciente de eso, verdad? Sí, claro que sí Ya, entonces, lo único que te voy a pedir Es que si no quieres que tu mujer se entere de esto Necesito, por favor, una entrada para Bad Bunny Dos, dos entradas Dos, dos No le pares, es mi amiga Hola Pero amor, tú sabes que yo no Dos entradas para Bad Bunny, por favor Es por tu familia, ¿no? ¿Quieres que se destrace tu familia? ¿Qué dices? ¿Eso fue un sí o fue un no? Yo creo que sí Se pasa acá, patacajero ¿Será? Sí, y más es chévere Oigan, como saben, tuvimos algunos problemas en el proceso de comprar las entradas Porque hubo gente que... Sí, se acabaron rapidísimo también Y el banco no nos quiso dar el préstamo Así que si alguien puede ayudar Tienen por ahí dos que le sobren Sí, porque nosotras sí queremos ir de verdad Hay mucha gente que está yendo por moda Sí, nosotros somos súper fans de Bad Bunny ya desde full tiempo Desde septiembre Y alguien tiene entradas que le sobren dos entraditas ahí Bueno, cuatro entradas porque hay dos amigos que queremos llevar Sí Pero si pueden, por favor, nos ayudan mucho, ¿sí? Claro, porque la gente empezó a comprar rápido Y ya no hay solo el evento Si ven lo que causan Si ven lo que hacen Dejen a la gente que realmente es fan de Bad Bunny Si ves esto, escúchanos Hay gente que se... Bad Bunny, déjanos ir Bad Bunny, si ves esto, escúchanos Estamos aquí por ti, ¿sí? A ver, comenten aquí se conecte Bad Bunny Yo, 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 yo Loca, loca, loca Tiene a todo nene Loca, 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 loca Loca, loca, loca